Me se lo traiga champán, quiero complacer, la baby se está. Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logré apantallar. La morra de calidad, con una cinturita le gusta perrear. La niña me besa y besa, pesa sabor fresa, quiere brillar ya. Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quiten la ropa cara. Afírmale carnal, doramos coronar, me gusta hablar con la plebada. Pura cecita sopera, que se quiten la ropa cara. Aquí no le bajamos, siempre benignando. Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño. Pon agua chile en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero. Y ya me confesé al rosario, mi cultura grande, camina sin miedo. Pura ceceta sopera. Música Música Como la ve, como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afirma el encarnal, logramos coronar Me gusta dar con la fleba Unas recitas sopera Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre veniteando Oscar Remix Demostrando como que se hace Trajo la... Mix 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 Mix